hermanos muy buenos días un saludo a todos hoy día es julio veintiocho día del señor primer día de la semana vamos entonces a empezar nuestra reunión dando la bienvenida a cada uno de los que están presentes y a los que van a unirse también durante este día vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús oremos padre celestial gracias por tu amor y misericordia en esta mañana eres un Dios lleno de amor venimos a ti señor prepara nuestra mente y corazón para empezar esta mañana para escuchar tu palabra para meditar en ella reflexionar para aprender y saber aplicar en nuestra vida y así venimos señor en los méritos de nuestro señor jesucristo amén muy bien entonces vamos a abrir las escrituras en romanos capítulo siete vamos a abrir romanos capítulo siete vamos a leer versículos del siete hasta el versículo doce romanos romanos 7 del siete al doce voy a poner ahí ok ok entonces vamos a leer voy a usar la reina perdón la biblia de las américas pero tengo también la reina valera y la biblia palabra de dios para todos tres versiones pero voy a leer la biblia de las américas siete al doce dice así qué diremos entonces es pecado la ley de ningún modo al contrario yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia porque aparte de la ley el pecado está muerto y en un tiempo yo vivía sin la ley pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí y este mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató así que la ley es santa y el mandamiento es santo justo y bueno vamos a leer hasta ahí y vamos a empezar a entrar de lleno entonces a la predicación de la palabra a la exposición como introducción cuál es el contexto de lo que Pablo está hablando en este momento teniendo la biblia con ustedes advierten ese pasaje la razón es porque Pablo empieza este capítulo en el capítulo 7 como hemos visto la semana pasada diciendo que la ley nos obliga y domina mientras estamos esclavos a ella sin embargo una vez que estamos en Cristo morimos a la ley o a su poder y pasamos a ser esclavos de Cristo para vida eterna por la fe en él Pablo pone el ejemplo de la mujer casada que está sujeta a su marido mientras éste vive pero una vez muerto el marido la mujer es libre para casarse con otro así mientras vivimos bajo la ley estamos sujetos a la ley y esto nos condena pues la ley no puede salvarnos pero una vez que morimos a la ley pasamos a ser esclavos de Cristo por la fe y así somos justificados ante Dios para vida eterna ahora en los próximos versículos que acabamos de leer Pablo quiere aclarar lo que es el pecado Pablo quiere aclarar la verdadera función de la ley y la muerte entonces ya leímos realmente versículos que Pablo habla va hasta prácticamente todo el capítulo hacia el versículo 25 pero vamos a leer por partes porque hay mucho que explicar hay mucho que estudiar entonces vamos a leer del 7 hasta el 12 entonces Pablo después que dice termina en el versículo 6 miren lo que dice el versículo 6 dice pero ahora hemos quedado libres de la ley ahora tiempo presente habiendo muerto a lo que nos ataba que nos ataba la ley recuerda la ley todos nacemos bajo la ley en ese sentido cuando uno nace bajo la ley quiere decir entonces que uno está atado a la ley la ley nos salva se acuerdan que pongo siempre el el ejemplo del espejo uno se mira al espejo y el espejo bueno no miente lo que uno ve en el espejo uno es lo que es el espejo nos dice como somos pero el espejo no tiene manos para decir bueno sabes que necesitas peinarte necesitas lavarte no simplemente nos vemos lo que somos nada más nos revela lo que somos todas nuestras imperfecciones la ley es lo mismo la ley nos dice exactamente en el aspecto espiritual y moral todo lo que somos y todo nuestras imperfecciones y pecado entonces el poder de la ley está en que nos condena no porque dice te voy a condenar sino porque nosotros violamos la ley ¿me entiendes? violamos la ley porque somos imperfectos entonces al violar la ley ¿qué es lo que sucede? estamos bajo el dominio de la ley a eso se refiere Pablo estar bajo el dominio de la ley estar bajo el dominio de la ley significa que somos tan incapaces que violamos la ley todos los días y la ley nos condena automáticamente entonces uno no puede salirse de la ley todos los hombres que nacen nacen bajo la ley un ejemplo un ejemplo clarísimo cuando uno nace los niños por ejemplo los niños los niños crecen entonces la obligación y deber de los padres es educar al niño aparte de alimentarlo la parte más difícil es educar al niño eso es lo más difícil darle de comer al niño bueno el niño va a comer y es verdad el niño tiene un problema el niño normal le das algo se lo come pero educar es lo más difícil y ahí es donde la gran mayoría de padres fallan pero cuando tú le das una orden a un niño y el niño no lo hace tú sabes que el niño violó tu orden violó la ley entonces ya vemos ahí que al violar una ley que tú le das entonces si tú eres un padre consecuente vas a disciplinar al niño significa le vas a hacer ver su error su desobediencia y como consecuencia vas a decirle que está mal y tienes que exhortarle al niño a que obedezca ese simple hecho esa experiencia en ese niño implica que está bajo el poder de la ley en este caso la ley de ti y tú estás bajo la ley de Dios porque la ley dice también que tienes que educar a tu hijo tú fallas en educar a tu hijo violas la ley el hijo falla en obedecerte el viola también la ley y la de Dios porque dice honra a tu padre y a tu madre entonces vemos que hay una secuencia él bajó la ley tú bajó la ley sabemos que como Pablo dice más adelante la ley es buena pero la ley no nos ayuda a cumplir esa ley al igual que el espejo el espejo no dice cómo estamos si necesitamos peinarnos u otra cosa pero el espejo automáticamente no nos peina el espejo solamente nos dice mira aquí estás tú haz o arreglate lo que tienes que hacer pero tú si usted falla bueno no es culpa del espejo entonces si uno desobedece la ley no es culpa de la ley ¿me entiende? entonces la ley simplemente nos dice lo que Dios quiere hasta ahí está bien pero como tenemos que cumplir la ley y no lo hacemos entonces nos condena ahí está mal ¿entiende lo que digo? al igual que el espejo el espejo no dice lo que somos ahí está bien pero el espejo no nos peina ni nos baña bueno ahí está mal porque no tiene poder la ley nos está diciendo no hagan esto o haz esto no hagan esto o haz esto con sus promesas y maldiciones si uno quiere la bendición tiene que cumplir toda toda la ley no nueve o algunos toda en total pero si uno va cumpliendo todo y falla en uno entonces viene la maldición ahí está el problema de la ley por eso estamos bajo el dominio de la ley todos nacen bajo el dominio de la ley todos creyentes y no creyentes cuando digo todos toda la humanidad y como somos imperfectos están bajo juicio porque violan la ley y al estar bajo juicio la ira de Dios está sobre ellos porque el que viola transgrede la ley y al transgredir la ley está en pecado porque el pecado según Juan es el quebrantamiento de la ley eso es lo que es la transgresión de la ley es el pecado bueno Pablo deja en claro eso entonces por eso en el 6 dice hemos quedado libres de la ley en la versión que tengo aquí palabra de Dios para todos dice pero ahora hemos muerto la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella y la palabra correcta literal es hemos muerto la ley la reina valera dice libres pero en realidad es muertos a la ley se dan cuenta como tengo que usar diferente versión porque el sentido original es hemos muerto a la ley no libres de la ley claro la reina valera y la versión de las américas utilicen libres porque cuando uno muere algo está libre pero literalmente lo que está diciendo es como dice la biblia para todos dice pero ahora hemos muerto la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella ese es exactamente el significado y lo voy a poner ahí para que vean el significado correcto de ese versículo ahí está pero ahora hemos muerto a la ley que nos limitaba fuimos liberados de ella muy bien eso es cuando alguien dice y yo quiero que piensen bien quiero que se les grave bien en la mente el cambio entre no cristiano a cristiano es eso morir a la ley estar libres del peso de la ley libres fíjese esa es una palabra poderosa libertad o sea la ley era nuestro maestro nuestro amo éramos esclavos a la ley toda persona que usted conoce que no es cristiana está bajo la ley quiere decir está bajo la ira de dios está bajo la ira de dios toda persona que no es cristiana está bajo la ira de dios porque está bajo la ira de dios porque está viviendo bajo la ley ahora muchos no entienden esa parte porque dicen hermano no entiendo como que está bajo la ley si ni siquiera creen en cristo o sea la idea de ellos es que uno tiene que ser religioso para estar bajo la ley eso es falso porque la ley es justamente para los pecadores la ley es para los pecadores todos nacemos imperfectos lo cual implica imperfección moral y espiritual estamos bajo el juicio de dios pero no puede haber juicio si no hay una ley Pablo lo dice en un momento entonces como hay una ley viene juicio si se quebranta la ley bueno sabemos que todos quebrantamos la ley por lo tanto estamos bajo la ira de dios así que toda persona inclusive el niño que desobedece a su mamá está bajo la ira de dios cuando el niño hace sus berrinches y llora y desobedece y tira algo uno dice no bueno es que tiene meses tiene un año él no sabe nada le voy a perdonar error más grande error más grande si el niño es chico pero porque hace o desobedece al padre justamente porque es imperfecto entonces el niño chiquito está bajo la ira de dios eso es lo que muchos no entiende dicen pero tiene cara de ángel mírale esa carita bueno puede tener cara de súper ángel eso no cambia el hecho que ese niño violó la ley si el niño en ese momento el padre o la madre no le corrige y le enseñe bueno cuando tenga cinco o seis años o diez años va a ser demasiado tarde ya no va a poder y eso es verdad a los diez años un hijo que no ha sido disciplinado ya no se disciplina no no espere milagros por más que le lleve a la iglesia 24 horas del día no la educación empieza desde que el niño abre los ojos sale así que no diga oh es muy chiquito para educarle o yo no sé de dónde le enseñaron a usted eso pero a los niños se les enseña desde que el primer segundo de vida que sale de la matriz de la madre se le educa eso es así es y así será siempre entonces eso nos ayuda a nosotros a entender a qué al estar bajo la ley estamos esclavos a la ley ahora dice en el versículo seis servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu ahí es donde cambia pasamos a ser esclavos de la ley a esclavos del Espíritu porque servimos al Espíritu la pregunta es cómo servimos al Espíritu bueno ahí mismo lo dice por medio del Espíritu y no servimos ya la antigua manera de la ley escrita ahora Pablo dice más adelante lo que es la ley pero cuando estamos en Cristo ya nos servimos a la ley la palabra servir en realidad viene de la palabra esclavo para entenderlo literalmente es esto una vez que hemos muerto a la ley ya no somos esclavos de la ley eso es ¿por qué? porque un esclavo sirve un esclavo sirve y no me refiero a un empleado a uno que limpia no estamos hablando de un esclavo el esclavo no tiene voluntad el esclavo no tiene opinión el amo no le pide al esclavo ¿te gusta cómo te trato? ¿quieres que cambie algo en mi forma de ser? no, no le pregunta no le importa si le gusta o no al esclavo la forma como le trata a su amo es esclavo y tiene que obedecer le guste o no le guste quiera o no quiera y el amo no le va a pedir comentario ni opinión simplemente ordena eso es la ley entonces cuando uno muere a la ley está libre de la ley y ya no le sirve a la ley ya no es esclavo de la ley entonces por eso dice la pregunta en el 7 ¿qué significa esto? que la ley es pecado entonces la relación entre ley y pecado ¿cuál es la relación entre ley y pecado? ¿cuál es la relación entre ley y pecado? yo le pregunto a usted ¿cuál es la relación entre ley y pecado? entonces Pablo nos va a enseñar justamente en este resto del capítulo cómo la ley es instrumento de muerte para el pecado ahora suena raro porque dice ¿cómo que va a ser instrumento de muerte? si si la ley es de Dios bueno recuerde lo que dice el título instrumento de muerte para el pecado o sea depende el uso de la ley por ejemplo le voy a poner un ejemplo una pistola no tengo aquí una pistola supongamos una pistola supongamos que esto sea una pistola ok esto una pistola bueno mientras no se use bueno no mata pero supongamos que usted usa la pistola y viene un no sé alguien que le quiere asaltar su vida está en peligro es la vida de usted y la vida del otro usted saca la pistola y por defensa propia escuche lo que digo usted dispara y mata a la persona en ese caso la pistola mató bueno usted mató usando la pistola usando la pistola pero para defender su vida de un ataque de un criminal pero que si alguien usa la misma pistola pero para matar simplemente matar la pistola claro uno dice oh la pistola mató en realidad la pistola no mató aunque si hirió a la persona pero quien manejó esa pistola quien manejó esto bueno el hombre él usó el medio de la pistola que es para bien según su uso para matar entonces en ese caso la pistola fue un instrumento para mal porque mató a una persona inocente ¿me entiende? en si la pistola no tiene valor bien o mal depende del uso o como una navaja o un cuchillo cuchillo generalmente en la casa bueno cortar carne fruta vegetales pero si se usa ese mismo cuchillo para un acto criminal mata la persona cualquier persona fuera de su mente un criminal utiliza eso y puede matar porque es un objeto punzante cortante el cuchillo solito no va a decir voy a matar no alguien tiene que usarlo bueno la ley es así cuando Pablo dice bueno ¿qué quiere decir? quiere decir que la ley es pecado y mira lo que dice Pablo Pablo dice no en ninguna manera entonces la respuesta de Pablo es contundente entonces principio número uno la ley no es pecado entonces eso vamos a ver la ley no es pecado ese es el principio número uno entonces Pablo está diciendo que la ley no es pecado entonces de ahora usted ya sabe la ley no es pecado ok porque dice en absoluto dice de ninguna manera no es así esto entonces nos dice que la ley no es pecado no existe una relación entre ley y pecado es decir si la ley no es pecado entonces por implicatura la ley es lo opuesto al pecado y esto es lo que Pablo dice más adelante pero mira lo que dice después Pablo utiliza una conjunción de contraste y dice pero ¿se acuerdan los peros? pero dice está en la Biblia de la palabra de Dios para todos dice pero la reina Valera dice pero y las Américas dice al contrario ahora ¿se dan cuenta como las Américas dice al contrario la versión de las Américas? ¿por qué dice al contrario y no dice pero? ¿saben por qué? porque la conjunción pero que es de contraste significa eso al contrario ¿saben por qué? entonces en realidad la reina de las Américas perdón la Biblia de las Américas todavía conserva el sentido de la conjunción al contrario que significa pero entonces Pablo está cambiando ya el propósito de su tema en ese versículo a la ley y aquí nos dice Pablo cómo trabaja la ley dice pero o al contrario yo no conocí el pecado si no es por la ley entonces aquí introduce una relación entre ley y pecado primero dice que es pecado la ley dice que no luego dice pero contraste que viene a ser al contrario dice al contrario yo Pablo dice no conocí el pecado si no es a través de la ley entonces nos está dando a entender la función de la ley entonces la función de la ley es la ley otro principio nos revela el pecado número dos la ley nos revela el pecado claro porque y ahí pone un ejemplo no dice la conjunción de contraste nos introduce la relación que existe entre ley y pecado esto aparentemente es contradictorio pero no lo es pues la relación es en cuanto a función de la ley no es su naturaleza la ley no es pecaminosa pero la función de la ley nos nos hace conocer el pecado por eso Pablo dice el que no hubiera conocido pecado si no fuera por la ley la preposición por dice por la ley indica que la ley actúa como medio instrumento bajo la esclavitud del pecado para muerte el conocer el pecado es muerte pues estamos bajo la esclavitud de la muerte por ejemplo el versículo 5 dice porque mientras estamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto a la muerte entonces eso es lo que está diciendo Pablo ya que todos nacemos bajo la ley todos 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 su vecino que no es cristiano está bajo la ley está condenado ¿por qué? porque él viola la ley de Dios todos los días tanto que al violar la ley de Dios está bajo la ira de Dios y la ira de Dios entonces hace que tenga fruto para muerte o sea está condenado la condenación existe cuando existe la ley por eso cuando cuando la vida dice en Cristo estás muerto en delitos y pecados ¿a qué se refiere? se refiere que esa persona que está muerta en delitos y pecados está viviendo bajo la ley contento él cree que dice bueno yo no creo en Dios yo no obedezco a Dios exacto él no obedece a Dios pero él entiende la magnitud de lo que está hablando porque es ignorante en la Biblia es totalmente ignorante la gente de afuera es ignorante con letra mayúscula es bruto y cuando digo bruto me refiero me refiero a que es bruto no hay nada que hacer pero no entienden ese embrutecimiento que tiene lo que es la ley ellos están muertos lo que hacen es para muerte los cristianos estábamos muertos ahora estamos viviendo en la novedad de vida en Cristo ya no somos esclavos de la ley ahora somos esclavos de Cristo entonces cuando Pablo dice que por medio de la ley a través de la ley instrumento de la ley conocí el pecado está hablando justamente la función de la ley como el pecado usa la ley se acuerdan el ejemplo de la pistola o sea la ley es usada por el pecado para matar miren la ley es usada por el pecado para matar y mira lo que dice porque tampoco la conjunción porque indica la razón del uso de la ley y ahí pone otro ejemplo tampoco conocer a la codicia si la ley no dijera no codiciarás eso está en Éxodo capítulo 20 versículo 17 dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su fey ni cosa alguna de tu prójimo entonces ese mandato ese mandato revela el pecado el pecado usa el no codiciarás y que pasa entonces uno transgrede la ley de Dios y dice la transgresión de la ley es pecado y el que está en pecado está en muerte entonces Pablo en el versículo 8 nos explica la operación del pecado dice así más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto dice más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto ahora aquí nos explica en forma más detallada entonces lo que el pecado está haciendo dice ahora que su discurso ya pasa al pecado y se concentra en el pecado dice el pecado entonces toma como oportunidad la existencia de la ley es lo que está diciendo o sea el pecado encuentra en la ley un aliado ok entonces el pecado encuentra en la ley un aliado ahora piensa en eso eso es un punto de vista filosófico hay hermanos que les gusta la filosofía a mí me gusta la filosofía porque es la intención la filosofía es un intento del hombre de entender la razón de las cosas todos hacemos filosofía hasta las mujeres que van a comprar en el mercado y se ponen a hablar hacen un tipo de filosofía digamos de un nivel muy bajo pero eso es filosofía de vida para ellos pero un nivel más ya diríamos estructuralizado entonces la filosofía simplemente implica el uso de la razón del hombre para entender lo que sucede su medio ambiente en cuanto a ideas cómo vivir prácticamente la filosofía se resume en cómo vivir qué es la vida son pensamientos abstractos la filosofía opera en lo abstracto no se mira sino en lo abstracto ideas entonces el evangelio entra ahí porque una de las preguntas que la filosofía pregunta es ¿por qué existe el sufrimiento? esa es una pregunta filosófica ¿por qué existe el mal? ¿por qué cosas malas suceden a la gente buena? ¿por qué la gente mala triunfa y la gente buena sufre? ¿por qué el mal avanza y el bueno parece que no avanza? ¿por qué existe injusticia cuando se sabe que el hombre sabe que la injusticia es mala y produce más injusticia? entonces hay un montón de respuestas ya sea en lo económico pero aún así el económico no es respuesta porque tiene que haber por qué sucede eso ya sea en lo político pero lo político tampoco es respuesta por ejemplo dice oh hay maldad injusticia porque pusieron a alguien malo ok pero ¿quién lo puso a algo malo? oh la gente votó por él por eso hay sí pero ¿por qué la gente votó por él? oh porque la gente es bruta bueno sí pero ¿por qué la gente es bruta? o sea al final se va preguntando para llegar a la origen de lo que origina eso bueno la Biblia sin hablar de filosofía en sí nos está diciendo lo que está detrás de las acciones del hombre y eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 8 cuando dice el pecado toma ocasión de la ley la ley que existe para gobernar a los hombres ¿no? ¿para qué? para producir en mito la codicia porque sin ley el pecado está muerto es claro imagínese que no hay una ley en la sociedad entonces al no haber ley entonces nadie comete pecado porque no hay ley por ejemplo que por ejemplo en Estados Unidos en un tiempo la velocidad máxima en las carreteras o freeways era 55 millas por hora no sé cuántos en kilómetros ahorita pero usted saca la cuenta 55 millas por hora quiere decir que si un policía le encontraba manejando a 60 millas por hora que es 5 millas más le da un ticket porque violó la ley de tránsito porque son 55 ahora muy bien luego de unos años la el límite de la velocidad subió a 60 millas por hora ok se dan cuenta entonces el que ya viajaba a 60 ya no le pueden dar un ticket de violación porque la ley dice 60 mientras usted no pasa los 60 usted está bien entonces los que manejan 60 porque así dice la ley están bien pero que pasa el que viaja 70 bueno 70 millas es más rápido ya violó la ley bueno mientras el policía no se da cuenta no le va a dar un ticket pero legalmente técnicamente violó la ley aunque no le den ticket ¿me entiende? entonces si se dan cuenta la ley que se establece hace que uno viole la ley cuando rompe esa ley pero si no vi la ley si dijera por ejemplo ok cada uno maneja lo que quiera la velocidad que quiera bueno nadie es culpable porque no hay un límite usted puede viajar a 100 millas por hora pues no hay un límite que dice que no pues usted no está libre de la ley entonces eso sucede en el aspecto moral cuando la ley dice no codiciarás como en el caso de Quirapal y uno codicia o yo quiero eso bueno ya hay una ley que dice no codiciarás ya violó la ley usted ya violó automáticamente pero ¿qué sucede cuando viola? comete pecado entonces el pecado usa esa ley para condenarla a usted entonces la ley que es bueno para usted se convierte en muerte porque usted ya dice oh pero la ley me está condenando ya la violé sí porque no cumpliste no cumplimos y así es por eso dice la ley cuando no hay ley no está uno muerto pero existe la ley significa que todos estamos muertos entonces en el versículo 9 dice y yo sin ley vivía en un tiempo quiere decir se refiere sin tener el propio conocimiento de la espiritualidad la obligación la extensión de lo que significa la ley ¿no? él Pablo era consciente en un momento de su vida como sucede con la mayoría la extensión de vivir sin ley pero no es que la ley no exista ok muchos cuando leen ese versículo dicen oh no había ley antes no siempre hubo ley porque si no hay ley entonces Dios como va a condenar lo que Pablo está hablando ahí dice sin ley vivía o sea la ley estaba ahí pero su vida no se regía bajo la ley entonces al no regirse bajo la ley él no conocía el pecado porque no era consciente de la ley pero la ley existía por eso dice por eso dice después pero venido el mandamiento quiere decir no es que antes no había mandamiento ahora sí sino que una vez que él fue consciente de los mandamientos a eso se refiere ¿no? el pecado el pecado revivió y yo morí ahora quiere decir que cuando fue consciente la ley su pecado fue consciente también no es que antes no tenía pecado sino que ahora con la ley el conocimiento de la ley él sabe que todo lo que hizo antes era pecado y ahora pues que ya sabe es pecado es como ¿cómo le puedo decir a las personas que están enfermas de una enfermedad crónica digamos algo endocrinólogo si no va al doctor usted no va a saber lo que tiene y usted puede vivir toda su vida pensando que está sano pero no pero un día va al doctor y dice ¿sabe qué? usted ha tenido 25 años esta condición médica dice ¿yo? 25 años pero yo siempre viví bien sí pero le vuelvo a decir siempre ha tenido esta condición médica entonces la ley es como el doctor cuando dice Pablo mientras no obedecía la ley no pensaba que había ley pues usted no sabe que está enfermo pero una vez que va al doctor conoce la ley y el doctor le dice ¿sabe qué? usted siempre está enfermo la ley dice bueno ¿sabes qué? aunque no vivías bajo la ley y pensabas que no estabas o estabas sin pecado o en realidad si eras pecador eso es lo que está diciendo Pablo que uno siempre está bajo la maldición de la ley muy bien entonces ¿qué es lo que dice Pablo? tercer punto la ley ahí está número tres la ley no salva para vida sino para muerte quiere decir versículo 10 es decir el mandamiento que según la ley era para dar vida en guardando toda la ley a mí me resultó para muerte hay muchos versículos voy a poner unos aquí para que ustedes lo vean después dice véanlo van a ver que ahí dice todo de que el guardar la ley completamente da vida por eso Pablo dice el mandamiento que da vida porque dice a mí me resultó para muerte es decir al tratar de cumplir la ley vemos que somos incapaces de guardar la ley ahí está somos incapaces de guardar la ley toda la ley que nos promete vida si cumplimos toda la ley y así al no cumplir toda la ley nos hacemos transgresores y estamos bajo muerte vea Santiago 2 10 11 por eso dice porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató fíjese es exactamente el tercer principio ustedes lo vean ahí está porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató el pecado usa la ley que es para dar vida para seducirnos para engañar para cometer el pecado que precisamente la ley prohíba lo que la ley prohíbe exactamente el pecado usa lo que el pecado usa lo que la ley prohíbe para cometer ese pecado por eso el pecado no salva lo voy a poner un ejemplo a ver si con eso usted me explica el pecado la ley es como imagínese usted un hombre que está ahogándose en la playa el hombre el hombre le mira el hombre que está fuera el salvavida que es la ley le dice se está ahogando cuidado tiene que y le envía un salvavida mire ya le envió un salvavida ahora tiene usted que nadar agarre salvavida ponerse adentro y salir se está ahogando o sea el que está gritando es la ley le está diciendo todo lo que tiene que hacer para que no se ahogue bueno pero que es lo que sucede aunque le está gritando y es bueno lo que le dice no le está salvando entiende lo que digo el salvavida que le grita de la orilla de la playa y le dice todo lo que tiene que hacer no le está salvando porque el hombre se está ahogando el hombre lo que necesita es que alguien vaya y lo agarre y lo saque pero el salvavida no puede hacer eso simplemente está hablando así es la ley la ley nos dice qué hacer y qué no hacer pero no nos saca de lo que estamos haciendo pero el pecado usa lo que la ley dice en este caso lo que el salvavida está hablando y ahoga al hombre justamente lo que salvavida le dice que no quiere que suceda el pecado lo hace lo ahoga eso es la ley cuando dice Pablo el pecado tomando ocasión del mandamiento me engañó y por el pecado y por la ley me mató ahora entiende por qué los que están sin Cristo están muertos sin delitos y pecados porque quebrantan la ley es una muerte moral y espiritual la ley embrutece digo el pecado embrutece usando la ley y esto es muy lamentable así que Pablo termina su esta parte con el versículo 12 y 13 y lo voy a poner aquí Biblia para todos porque me gusta como lo pone así que la ley es santa y el mandamiento es santo justo y bueno fíjese entonces Pablo al final ya la conclusión aclara la ley no es mala ese es principio número número cuatro la ley es buena santa y justa la ley es santa mandamiento es santo justo y bueno los beneficios de la ley significa esto que lo bueno me trajo a la muerte pero eso ya lo hemos eso ya lo hemos visto no es cierto pero eso es lo que está diciendo esto significa que lo que es bueno me trajo para muerte de ninguna manera lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte es exactamente lo que dice arriba versículo 7 esto significa que la ley es pecado claro que no así que abajo dice versículo 3 esto significa que lo que es bueno me trajo muerte de ninguna manera lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte y eso desamáscaró el pecado en mí a través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo muy importante esto que se sepa aunque el pecado usó la muerte usó la ley para traernos muerte la ley no es pecado la ley no produce muerte la ley es buena santa y justa es el pecado que usando la ley produce muerte en nosotros entonces como al revelar el pecado en nosotros como dice ahí entonces el pecado se aprovechó de algo bueno la ley para causarme la muerte y así desamáscaró el pecado que hay en mí el mandamiento es usado por el pecado para muerte por lo tanto hace que el pecado sea malo y la ley es tan santa es tan buena y tan justa que nosotros si queremos cumplir todos esos mandatos nos llevaría a la vida eterna si cumplimos todo pero al no cumplir todo nos condena para muerte pero ya no vivimos bajo la ley vivimos bajo la gracia en novedad de vida a través de nuestra fe en jesucristo vamos ahora padre celestial gracias por tu amor y misericordia eres un gran y poderoso ayudanos a entender señor tu palabra y que nuestra mente espíritu haya sido alimentado a través del espíritu santo ahora ayudanos señor durante el día a seguir meditando reflexionando en tu palabra y que él siente en gracia en el nombre de jesús amén así hermanos terminamos y que la gracia y la paz de dios sea con todos ustedes amén